Así que aquí se le va a dar el derecho a réplica a Américo de Gracia para que hable no solamente de eso. También quiero hablar con Américo de Gracia acerca de su oposición a que se le dé una concesión a una empresa minera canadiense de una mina en Venezuela, porque eso me llama la atención. Me llama la atención que haya esta posición tan rígida frente a una empresa seria que ha presentado un proyecto que yo considero serio. Aquí tuve yo a la directiva de esa empresa. Yo considero, pero me gustaría que el médico de Gracia me dijera por qué no es serio. Me dijera por qué ese proyecto va en contra de los intereses de la nación. Yo quiero que lo explique también aquí. Porque me llama la atención que Américo de Gracia y otros parlamentarios, pero él es la voz cantante de esta actitud y de esta posición, prefiera lo que está pasando ahora, que es simplemente doloroso y terrible, a lo que propone la empresa canadiense. Porque además sería dinero que ingresaría al país, ¿no? Y entonces yo a veces me pregunto si eso no es lo mismo que oponerse a que entre la ayuda humanitaria a Venezuela. Porque lo que sí debe ser el papel de la Asamblea Nacional es que si se da una concesión de este tipo, repito, es una empresa seria. Ustedes lo pueden revisar, se llama Gold Reserve, por ejemplo. Es uno de los casos, una de las concesiones del arco minero. Pero pues si, si, si esta empresa no entra, pues sigue lo que tenemos ahora. Entonces a mí me gusta.